Y aquí tengo el último ya. El último de hoy. Que tampoco quiero ser pesado con los hilos estos. Los momentos de animes que nos dejaron sin palabras. No tengo enemigos. Sin palabras, ¿eh? La escena que arruinó una generación. Yo si pudiese viajar en el tiempo, además de cambiar significativamente el final de la Segunda Guerra Mundial, eliminaría esta escena. ¡Qué barbaridad! ¡No tengo enemigos! ¡El rumbling! ¡Hombre! No tengo enemigos versus todo el mundo es mi enemigo. Eres demasiado predecible cuando haces los chistes de la Segunda... ¿Chistes? Sí, confía. No es la escena de libert... Sí, sí es la escena. Parece que no. Solo evita que Japón ataque a Estados Unidos y evita la invasión a Stalingrado. El austriaco se quedará solo con Europa junto a Franco y Mussolini. Sé bien lo que hay que hacer, Ram. Sé bien lo que hay. ¡Los abuelos del Eren Yage! ¡El Eren Yage! ¡No, caballo! ¡Dejen paso! Esta escena me dejó frío cuando lo vio es probablemente en stream. Sí, sí, sí. Que sí, que todo barre al SNK-verso, pero a mí el retumbar me sigue pareciendo una de las formas más horrorosas del fin del mundo. Vale, ver un montón de gigantes acercándose, que lo aplastan todo y literalmente no tienes dónde esconderte. Que sí, les tiras una bomba nuclear, no sé qué, pero aquí no se podía. Así que, uf. ¡Sí, pero viene Goku! El tío este suicidándose. ¿Qué vas a hacer? No siento nada. Ok, Marcucho del lago. No siento nada. Vete a ver Jujutsu Kaisen, a ver si eso te emociona. ¡Nezuko conquista el sol! No siento nada. No siento nada. A ver, el hilo pone escenas de anime que nos dejaron sin palabras. Sin palabras me quedé. ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Pero ese no era el Godzilla! Goku conquista el ultra instinto. Ya la vimos el otro día otra vez. ¡Pinche Goku solo tiene amigos calvos! ¡Ting ting, ting ting ting! ¡Ting ting 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 ting! ¡Ting ting 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 ting! ¡Ting ting 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 ting! Bueno, lo vimos el otro día. No hace falta recrearnos. ¡El regreso del Joy Boy! Me hace tanta gracia que realmente diga, este es mi pic. Me siento pena. Impresionante. La traición de Rainer y Bertolt. Aquí está. Esto sí es pic. La escena más intensa de la historia. ¡Lo hacemos aquí! ¡Ahora! ¡No! ¡Me has interrumpido el pic! Para darme dinero. ¡Pero me has interrumpido el pic! Pero seguimos que la escena de Jujutsu no nos interrumpa el pic. ¡Lo hacemos aquí! ¡Ahora! ¡Ya no los hacen así! ¡Y no! ¡Fua! ¡De locos! ¡Kenpachi destruye el meteorito con su Shikai! Bueno... Está... Los gringos realmente intentan meter a la cara de la influencia donde pueden y como pueden, ¿eh? Está buena, está buena. La gracia es ser cañero, por eso a los gringos les gusta mucho Jujutsu. Bueno, es que sí. ¿Cómo me gusta la paleta de colores de la última temporada? Bueno, de la... De estas temporadas de Bleach. Súper bonito de ver. Bleach estilo sobre sustancia. ¿Pero cuánto estilo? ¡Facilito! Madara le tira un meteorito a la alianza Shinobi. Ah, este sí. Habéis parado uno, pero ¿cómo pararéis el siguiente? Bueno, la han cortado, ¿no? Mal, mal ahí. ¿Goku se vuelve Super Saiyan por primera vez? ¡Sí! ¡Inglés! ¡Ah! 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 Bueno, mejor. Que estuve-estuve gritando como un minuto, eh. Poco se habla. ¡Asesinato de Aiho Shino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La doyle the mintues diemükenie! La escena más impactante De la década Nivel Super Saiyan Merecido, bueno yo cuando la leí en el manga Me quedé No me quedé nada porque justo coincidió Con una donación de Guille Vi esto y Guille mandó un mensaje Y ya nos sacó totalmente de onda Lo merecía, se lo merecía Por zorrita, visto en perspectiva Y teniendo en cuenta todo lo que sabemos Del personaje, es merecidísimo Cuando le dijo al Cuando le dijo al novio El novio, me quieres, no sé Zoro, aquí no pasó nada Buah, como en la sudadera de Rodic Que en verdad es Zoro Esta escena tú la vernalizas fríamente Y es Zoro haciéndose el autista Cañero épico ¿Qué ha pasado aquí? Pues recibí el dolor de Kuma Como íbamos a hacer Estabas despierto cuando Kuma nos amenazó ¿Con qué iba a pasar eso? Zoro Aquí no ha pasado nada Goyo vuelve a la vida Para vengarse de Toji Fíjate, la vimos antes Con la donación de 50 Sí, 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 sí Y ya está Bueno, bueno Y los curiosos, como siempre Mirad, ahora soy Darkrai Mola El Dorado Darkrai Mola de El Dorado Interesante ¿Qué pasa? Gracias.